Hay cosas que nos explican, ¿por qué se enamora uno tan fuertemente alguna vez? ¿Qué pasa en la vida? ¿Por qué somos tan imprudentes también? ¡Vaya tela! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la vida? Empiezas a amar muy tiernamente y ya ves, todo comienza a la vez. Más vale que tú y yo nos amemos en verano, porque el invierno es muy triste y ya sabes lo que pasa. Más vale que tú y yo sigamos unidos y bebamos un verano muy largo, que es lo que nos gusta. Yo creo que sí, que hay que hacerlo así, el verano es mejor para amar, el verano es mejor para quererse. La floresta acompaña, las hierbas crecen y tú y yo vivimos con creces. Creo que llevo razón al decir que tú y yo debemos amarnos solo en verano y después cobijarnos en la cueva del amor durante el invierno, que es lo que hacen los osos en la Antártida y por ahí. Yo creo que sí, yo creo que sí, nuestro amor es un amor de verano, pero no pasajero. Nos amamos siempre y no es por dinero. ¿Cuánto tiempo llevamos unidos tú y yo? ¿Te has puesto a pensarlo, mi vida? ¿Cuánto tiempo? Y mira que estamos los dos, y mira que estamos los dos y no perdemos el tiempo. Y no perdemos el tiempo hasta que llegue el verano, hasta que llegue el verano, hasta que llegue el verano, hasta que llegue el verano.